La palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 25 versículo 3 al 5 nos dice Y dirás a los hijos de Amón, oí palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, hea bien, cuando mi santuario era profanado, y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio a la casa de Judá. Por tanto, he aquí que yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas, ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. En este texto la palabra de Dios habla de una profecía bien fuerte, con consecuencias bien duras, para el pueblo de los hijos de Amón. Y te preguntarás, ¿quiénes eran los hijos de Amón? Pues querido amigo, eran descendientes de la hija menor de Lot, y todos sabemos que cómo surgieron esos hijos, frutos de la unión de un padre con su hija, y por lo tanto, cosanguíneos de Israel según Génesis, capítulo 19, versículo 38. Durante siglos, estos, los hijos de Amón, habían hostilizado a Israel, según el libro de jueces, capítulo 3, versículo 13, y también el capítulo 11, versículo 12 al 15, nos habla acerca de esto. Ya que su religión, era llena de superstición, cruel y degradante, a un nivel que exigía los sacrificios humanos. Su culto a Molok, era una fuente continua, de tentación para el pueblo de Israel. Esta dura profecía, comienza en la raíz de la frase del versículo 3, ea, bien. Y tú dirás, pero pastor, ¿qué significa la expresión ea, bien? Ea, bien, ea, bien, viene del hebreo, e, ja, y es una interjección que aquí indica una perversa alegría ante la caída de Jerusalén. Como dice el versículo 3, mi queridos amigos, Por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado. Los Amonitas eran de aquellos que se alegraban cuando el pueblo de Dios era profanado y su santuario destruido. ¿Te alegras tú, querido amigo, cuando ves que otro es destruido? Si te alegras ver la maldad en los demás, es posible que te estés pareciendo a los Amonitas. No seas como los Amonitas, no te alegres por la destrucción y la contaminación del templo de Dios y de este mundo. Querido amigo, este pueblo de Amon tuvo la oportunidad de ser arreglado, pero fue un pueblo que se burlaba del mismo santuario y del mismo Dios. No hagas tú lo mismo, no seas como los Amonitas. Nunca digas, cuando veas a otro cayendo mal, ea, bien. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.